En la medida que va cobrando más fuerza el pacto de Danilo Medina con Luis Abinader en el cual entre otras cosas el presidente gana que el umbral del 50 más 1 para ganar en primera vuelta se reduzca al 45 más 1. Mientras que el expresidente Medina gana quedar rehabilitado de cara al año 2024 y esto cambia drásticamente el panorama internamente en el partido de la liberación dominicana. Pero hago este preámbulo porque en la fuerza del pueblo no le quedaría más remedio a Leonel Fernández que ir a las calles porque un pacto a este nivel entre el partido de gobierno y el expresidente Medina aniquila al menos en ese tema que Leonel Fernández se entienda o con Luis Abinader o con el PLD porque ese partido opositor timoneado al menos hasta ahora por Danilo Medina quiere anhela precisamente esa reforma. Aunque ahí salió Temístocles Montaz diciendo que el PRM en vez de estar enfocado en una reforma debería estar enfocado en el manejo de los temas más sensibles de la nación. Pero ojo con eso porque Temístocles Montaz está hablando a título personal. Para esos fines Temístocles Montaz no tiene que consultarle nada a Danilo Medina. Tenemos que tener presente que ese partido al más alto nivel era de cuatro personas. Leonel Fernández y Danilo Medina empatados en un mismo sitial, pero inmediatamente después estaban Temístocles Montaz y el fenecido Reinaldo Pared Pérez. Dicho todo esto, la gran pregunta es ¿qué le queda a Leonel Fernández entonces? La respuesta es ir a las calles. Como Leonel Fernández no tiene a quién acudir y dado que a él no le interesa que se propicie una reforma constitucional, entonces a Leonel para hacerse valer no le queda más que volver a las calles. Y digo volver porque ya en el año 2018-2019 Leonel Fernández hizo manifestaciones en el Senado protestando contra una posible reforma constitucional. En esta ocasión él se ha opuesto. Ha dicho que no existe la necesidad de modificar la constitución para garantizar un ministerio público independiente porque ya eso está consagrado en la Carta Magna. Pero en verdad lo que le preocupa a Leonel Fernández es el hecho de que una modificación constitucional puede abrir el camino para que Luis Abinader se quede tres periodos consecutivos de gobierno en términos prácticos. Y digo en términos prácticos porque inmediatamente se modifique esa constitución. Se vuelve a abrir el viejo y problemático debate que da pie a justificar que un presidente se quede un periodo más. Y es aquel que reza que inmediatamente se cambia la constitución. Como no tiene carácter retroactivo entonces el mandato que cuenta dentro de esa constitución es el que gane ese mandatario entrando esta en vigencia. No se contabiliza el que él ganó en la vieja constitución. Utilizando ese mantra Luis Abinader pudiera repostularse o pudiera digamos presentarse como candidato dos periodos más aparte del que ya tiene. De cara a Danilo Medina a él no le preocupa eso. Porque a Danilo lo que le interesa es competir. Pero además y este es el punto más interesante señores. Si Danilo Medina vuelve a quedar rehabilitado políticamente para ser candidato entonces si se justifica de cara a sus propios intereses aquello de que voy a hacer todo lo humanamente posible para que mi principal adversario que no es Luis Abinader sino otro más que mi ex compañero de partido Leonel Fernández no avanza. Pero si él no es, oigan bien la lógica, si él no puede ser el candidato la posibilidad de que se dé un pacto con Leonel en el PLD aumenta. Pero siendo Danilo Medina candidato, dudo mucho que exista una persona en ese partido que tenga la valentía personal para sugerirle al mismo Danilo la necesidad de un entendimiento político con Leonel Fernández. Por todo lo ya antes dicho, es que ya en la fuerza del pueblo se está ventilando seriamente la acción a ejecutar que no es otra más que ver a un Leonel Fernández protestando en las calles contra una eventual modificación constitucional. Lo estamos diciendo acá en esta plataforma a modo de primicia. Así como Danilo Medina va a las calles ¿Y qué interesante es esto? Danilo Medina va a las calles porque por un lado quiere montarle presión al gobierno pero por el otro lado ese mismo Danilo Medina está interesado en esa negociación que ya de manera preliminar meses atrás se le habría garantizado. Una modificación constitucional que cuente con el apoyo del PLD a cambio de que su presidente de organización Danilo Medina sea beneficiado con que se le quite el famoso artículo aquel o señalamiento dentro de la constitución que le impide volver a ser candidato. La principal víctima de todo esto será Miriam Germán señores ojo con eso porque verá aniquilada su esperanza de verse face to face con Danilo Medina pero ya invertido los roles. Simón Pérez es el primer y feliz ganador de Mamá Millonaria del Agarra 4 con Lote Don ya está identificado pero tú también hijo y madre dominicana pueden correr la misma suerte. Recuerden que cada vez que jueguen su boleto del Agarra 4 de Lote Don participan para el sorteo del domingo correspondiente a esa semana. Es decir, si tú jugaste este lunes tu ticket participa para el sorteo del domingo siguiente con el código que se forma al final de cada ticket. Simón Pérez ya lo comprobó tú también puedes ser el próximo ganador o ganadora de un millón de pesos en Mamá Millonaria con el Agarra 4 de Lote Don. Energía eléctrica al precio más competitivo del mercado una sola inversión una gran solución 25 años de garantía gracias a Ser Solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que descubras cómo esto es posible gracias a Ser Solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC la farmacia de nosotros los dominicanos. Si ya has decidido emprender tu proyecto audiovisual ya sea tu empresa o coaching debo revelarte en algo la sola intención no basta necesitas para que eso quede con calidad uno va a tener las luces las cámaras los equipos de audio que tenemos acá en resorte media para que tu sueño quede plasmado al más alto nivel escríbenos al 849-638-8652 y te diremos cómo repito 849-638-8652 Me da pena y vergüenza ajena la situación de este muchacho de Abel Martínez el actual alcalde de Santiago y me da vergüenza ajena porque Abel Martínez se ha reunido varias veces con Danilo Medina tratando de convencerlo por las buenas de que lo apoye como candidato presidencial del PLD yo quiero que ustedes sepan que cada vez que se propaga el tema de que Abel Martínez tiene las maletas hechas para emigrar a la FUPU y ser el candidato vicepresidencial de Leonel Fernández a pesar de que si lo acorralan él lo ejecute pero una de las razones básicas y principales por las cuales esto se propaga es para tratar de presionar y acorralar a Danilo Medina para que finalmente ceda ante un mal menor que sería apoyar a Abel Martínez como candidato del PLD oigan bien la jugada el equipo de comunicación política de Abel Martínez propaga eso Abel se va para la fuerza del pueblo y será el vice de Leonel pero lo que se busca es activar a Danilo Medina lo que se busca es tratar de vencer esa resistencia pero dije que me daba pena y vergüenza Abel Martínez porque Danilo Medina no va a ceder y no va a ceder porque una persona del perfil de Abel Martínez oigan bien que esto no es una apología digo el perfil de cara a Danilo Medina Abel es joven tiene tiene que tener una diferencia de algunos 25 años de cara a Danilo quizás más pero es además una persona enérgica es una persona que cultiva su cuerpo que se preocupa por y ese tipo de personas tiende a tener más energía más chispa si se quiere tiende a ser más resolutiva para ir directo al grano Abel Martínez hay que reconocer que cuenta con una serie de condiciones que ya Danilo Medina no tiene y cuando se da eso la primera reacción en quien carece de eso es la envidia y la envidia te lleva inmediatamente al rechazo y eso es lo que está pasando con Danilo Medina por más estratega que sea Danilo por más legado que acumule la realidad es que en tiempo presente como activo político Abel Martínez es totalmente más valioso que Danilo por algo muy simple vienen por qué por esto y esto este está aquí que es Abel y Danilo es este pero Danilo no quiere reconocer ese proceso pero tampoco le podemos cargar el dado porque está actuando como el típico dinosaurio político dominicano pero me asombra la estupidez de Abel Martínez que no quiere reconocer eso y pierde su tiempo estando detrás de Danilo Medina hermano mío a Danilo Medina usted se le tiene que imponer a Danilo Medina usted tiene que arrancarle la cabeza políticamente porque ese bicho no va a ceder y por eso es que el caso de Abel Martínez me da vergüenza ajena como es que una persona con todas las condiciones para imponérsele a este cáncer literalmente hablando ahora yo le lanzo una apuesta al PLD vamos a dejarle ese partido a Danilo Medina que se haga ahí al 100% lo que diga Danilo y vamos a ver si ustedes van a volver al poder de todas formas Abel Martínez parece ser que le tiene un miedo serio a Danilo Medina y es lamentable porque de presente a futuro todas las condiciones para ser candidato las tiene él no es verdad que en unas elecciones a Abel Martínez le van a sacar trapitos al nivel que se lo pueden sacar a Danilo Medina comenzando por ahí así que es una pérdida total de tiempo de Abel Martínez estar detrás del trasero de Danilo Medina porque tú no lo vas a hacer cambiar de opinión ni siquiera vas a ser el candidato vicepresidencial porque Danilo Medina actúa como que él tiene 48 años y aún le quedan décadas en la política dominicana o sea él no se reconoce biológicamente como tal Danilo Medina debería estar procurando seriamente su relevo porque Gonzalo Castillo no cuenta como relevo Gonzalo Castillo cuenta como otra cosa pero la ambición de poder de Danilo igual la de Lonel pero amén es tal que no ve las cosas a ese nivel Abel Martínez debería estar implementando su estrategia política en otra línea más no en tratar de convencer a Danilo que lo apoye para que él sea el candidato y quizás presidente porque definitivamente Danilo Medina no va a entrar en esa vuelta no va a entrar